Sigue temblando la tierra y esta vez Taiwán sufre desastre Alerta mundial Hoy ocurrió un terremoto mis hermanos en Taiwán Al menos 9 personas murieron 821 resultaron heridas Y un terremoto de 6.1 sacó de la costa del este de Taiwán Y es que en las últimas horas se han producido Sismos de magnitud 6.1 y 6.0 Cerca de las costas este de Taiwán Ambos sismos son réplicas de terremotos de magnitud 7.4 Que ocurrió a principios de abril Estas réplicas son parte de una reciente oleada De más de dos docenas de sismos De al menos 4.0 de magnitud A lo largo de las costas de Taiwán En las últimas 24 horas El de 6.1 se produjo justo frente a las costas Pero el de 6.0 ocurrió a solo 13 kilómetros de la ciudad de Gualien Y causó un temblor muy fuerte Según el Servicio Geológico de Estados Unidos Ninguno de estos terremotos recientes generó tsunami Y es que una serie de temblores acudieron Taiwán Entre el lunes y el martes Siendo el más fuerte El que alcanzó la magnitud de 6.3 Con epicentro en Wallians Esto queda al este de la isla Según la Agencia Central de Meteorología Precisamente en Wallians Tuvo su epicentro el terremoto de magnitud 7.4 Que sacudió Taiwán el 3 de abril Y que dejó al menos 17 muertos Y más de 1.100 heridos Y usted dirá Ahí es normal que tiemble Así es Usted dirá Ahí ocurren los terremotos Y es el día a día Así es Pero nadie se acostumbra Ningún ser humano Se va a adaptar A este tipo de movimientos telúricos Siempre hay que estar alerta Nosotros como habitantes de Centroamérica Específicamente habitantes de Nicaragua Vivimos en un país altamente sísmico Por ende debemos de estar alertas Ante cualquier eventualidad Ya sea volcánica O ya sea cualquier tipo de fenómeno meteorológico No está de más retomar las recomendaciones Por el Sistema Nacional de Prevención de Desastres de Nicaragua Soy Roberto González Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!